Las modas no son solamente lo que uno cree que son los trajes, los zapatos, sino una manera inclusive de exponer cosas. Por ejemplo, en el mundo en el cual se acude a exigir la cooperación de otras instituciones o del gobierno o de empresarios, antes se usaba mucho también en política la palabra coyuntura. Las palabras de moda, para que ustedes tengan así la clave de lo que hay que pedir, es decir, que algo es social o algo es educacional. Por supuesto, ninguna de las dos cosas en este momento están en su mejor punto, pero por ejemplo, usted va a pedir para algo con lo cual vamos a hablar con nuestra invitada, que es por el trasplante de riñón o trasplante de órgano. Si ella dice que simplemente porque es una cuestión humana, porque es un deber del Estado, el derecho, de esos derechos humanos tan pisoteados en nuestro país, el derecho es un derecho a la salud, es un derecho humano. Pero, ¿cuánta gente se muere por falta de diálisis? Por falta de diálisis. Pero si usted de repente va y utiliza la palabra social o utiliza la palabra educativa, a lo mejor tiene éxito. Eso pasa lo mismo con muchísimas instituciones que ahora para obtener fondos, y yo hablo no de instituciones que las que conozco más, a las cuales conozco un poco más de cerca, que son, digamos, las culturales, sino con cualquier cosa. Dice, yo trabajo con la comunidad. Yo quisiera saber qué es lo que no trabaja, que quienes trabajemos en cualquier cosa, trabajan con algo que no sea la comunidad. Yo no he visto nunca que el Universal, el Nacional o el Globo o cualquier periódico digan todos los días, yo trabajo para la comunidad. Ellos trabajan para que los lean. Los museos trabajan en conjunto para que la gente vaya. ¿Qué sé yo? Yo no conozco a nadie. Imagínense la televisión. ¿Para quiénes trabajamos? Para la comunidad. Otra cosa que lo hagamos mejor o peor. Deben tratar de hacerlo mejor. Pero la moda es, si usted quiere obtener algo, es un trabajo comunitario. Bueno, les doy ahí un dato, porque es un dato repetido a lo largo de toda una cantidad de gente que me viene y me dice, mira, si tú quieres que alguien te dé dinero, digamos, qué sé yo, si están pidiendo, para una cosa inclusive tan de moda como la ecología, tiene que ser la palabra trabajo para la comunidad. Sin duda, a mí me agrada mucho tener a mi amiga María Inés Fernández, porque yo entrevisté a tu marido, Carlos y yo, hace como 20 años. Yo creo que en aquel entonces nos llamó mucho la atención, porque nosotros tenemos un atraso, muchas cosas, de que él fuera un hombre de tan buen humor, medicina, etcétera, y que era un trasplantado, ¿un número qué? ¿De hígado? ¿De rellón? 60. El número 60. El doctor Fernández, y nosotros lo entrevistamos y él nos dio mucha esperanza a lo que significa la vida de un trasplantado, de que él llevaba una vida perfectamente normal. Él es, ¿qué especialidad tiene? Es cirujano ortopédico. Es cirujano ortopédico, trabaja más que nadie porque tiene esa fuerza, voluntad y esa cosa que nada lo da ni que se gane un alquino, que es el amor a hacer el bien. Y además, me dice María Inés, que acaba de tener otro trasplante. O sea, 20 años después, ¿no? Sí, señora. 20 años después, por problemas del corazón, su primer riñón se le dañó. Pero, ¿tenía alguna relación su trasplante riñón con el corazón o no? No, él tuvo problemas del corazón porque no se cuidó y tenía el colesterol muy alto durante unos años. Comiendito, comiendito. Sí, exactamente. Entonces, para curarle los problemas del corazón le pusieron unas inyecciones de yodo, unos procedimientos que había que hacerlo. Pero ese yodo era tóxico del riñón. Entonces, eso fue un poco lo que lo llevó a perder su primer trasplante después de 20 ¿Y cómo fue esa actitud, digamos, mental? Porque para mí lo que más me interesaba era, además, pues, del éxito de ese trasplante. Era el entusiasmo que debe ser el de verdadero educador. Él quería que con su ejemplo la gente siguiera haciéndolo. Él estaba tranquilo y tuvo inmediatamente un buen, no tuvo rechazo nunca. No, eso no fue rechazo. Entonces, después, el segundo riñón lo estuvo esperando durante un año y al año apareció, Dios bendito, otra donación para él porque él está trasplantado de una persona que muere y le dona sus órganos porque sus hijos no podían donarle porque son otro grupo de sangre. Él no tenía hermanos. O sea, él tenía que esperar que muriera alguien que fuera igual que él para recibir ese riñón y hace dos años lo recibió y fue nuevamente magia. Inmediatamente. Inmediatamente ese riñón funcionó perfecto. Porque el tema al principio era solamente un riñón, de manera que vivió mucho tiempo con un riñón, después tuvo el trasplante y... Pero yo lo que creo que en ese programa y siempre he deseado que nuestros programas aquí en el canal y creo que también es la política del canal de hacer programas diferentes, vamos a usar la palabra educativo en el sentido de que sí van para algo. Es decir por qué Venezuela no puede tener, como todos los países, una cosa normal. Es decir, nunca se ven tantos accidentes como en Venezuela. Pero como tú me dijiste, no pueden tener trasplantes porque no cargan papeles. No cargan papeles. Ese es un hándicap. Otro motivo son los hospitales que no tienen todo lo necesario, ¿no? Exactamente. No tienen algunas veces ni siquiera un teléfono donde los doctores que sí están motivados puedan llamarnos, avisarnos, tengo un posible donante. O sea, a lo mejor no hay teléfono en el hospital para avisarnos. Bueno, además, generalmente las personas hoy día educadas, y eso no tiene nada que ver con la religión porque no tiene nada que vaya contra sus principios religiosos, puede ser donante. Más bien yo creo que debe tener ciertas bendiciones. Entonces, si uno carga su papelito que es donante, uno sabe, pues, yo no sé lo que yo puedo donar. Yo soy donante. Donante de todo lo que de mí pueda servir. Yo creo que sería egoísta que uno muera con algo, con los ojos que pueda otra persona ver, con un riñón que otra persona pueda vivir. Hoy en hígado se trasplanta algo más. No solamente se trasplantan los hígados, sino de un solo hígado se pueden trasplantar de tres o cuatro personas. Cuéntame por qué la situación en Venezuela es tan horriblemente mala. Es la ley. Es que, ¿qué es por qué? Bueno, hacemos mucho menos trasplantes de lo que deberíamos de hacer. Claro, este problema en el mundo entero existe falta de donante. 80 mil se hacen en los Estados Unidos, como 60 mil en Suecia, siendo un país tan chiquitico, tan chiquitico. Y claro, cada día hay más personas que se enferman y que quieren un trasplante porque eso ha sido la revolución, pues, de la medicina, reemplazar los órganos. Pero en Venezuela la condición hospitalaria desde luego ha sido muy definitiva para demorar la toma de muchas personas que a lo mejor en vida sí querían donar sus órganos. Porque la campaña de donación voluntaria, es decir, las personas que firman una tarjeta diciendo, yo quiero donar mis órganos cuando me muera, es sumamente exitosa. En Venezuela cientos de personas todos los días donan sus órganos. Y se hizo una encuesta inclusive, y la encuesta que hizo la empresa de datos dice que el 80% de la población en Venezuela sí quiere donar los órganos, y de todos los niveles sociales y de todas las edades. Entonces, si tenemos una persona que quieren donar, pensaríamos que un porcentaje de los que mueren, pues, donarían sus órganos. Pero muchas veces mueren en esas circunstancias, primero... ¿Y los familiares a veces son los que impiden también? Algunas veces, pero una cosa en cierta medida es justificable. Muchas veces una familia está molesta porque piensa que no han tratado al enfermo de la manera adecuada en el hospital. Se siente que si hubiesen atendido en el primer hospital donde fueron y no los devolvieron, a lo mejor se hubiesen salvado. Si no lo hubieran ruleteado, pues. Piensan que si los médicos tuvieran una mejor comunicación con ellos y le dijeran, al llegar es sumamente grave el accidente, luego progresivamente le digan, no hay posibilidades de recuperarse, pues ellos pudieran mentalizar un poco más la muerte de la persona. Pero la verdad es que suele suceder de una manera muy brusca y le cuesta a un familiar aceptar la muerte. Esos son los problemas principales. Tú has dicho una cosa que me lo diste por teléfono y después personalmente y a veces que hemos leído, que hay que explicarle a la gente que cuando se hacen trasplantes se hace exactamente como si fuera una cirugía en un quirófano, que la persona pues ni se deforma ni sufre, digamos, yo creo que no sufren nada, pero las personas que creen que quedan perfectas, digamos. Sí, eso es bien obvio y sobre todo ese obstáculo se ve más a nivel de la vista. O sea, las personas tienen más temor de donar la córnea porque piensan que le van a tomar el globo ocular y que a lo mejor pues hay una deformidad, pero no es cierto. Lo que se toma del ojo es solamente como un lente de contacto. La córnea es solo lo que está frente al color del ojo. Pensar que la gente puede verla. Dos personas cada vez que se trasplanta. Tenemos hoy en día en Venezuela muchísimos niños esperando trasplantes de córnea porque su nivel nutricional ha desmejorado tanto que con un rajuño, con una ramita, por ejemplo, en la córnea, la córnea tiene un roto. Imagínense esa situación y esos niños necesitan pues un trasplante de córnea. Es lo único que puede permitirle que no se infecte el globo ocular y además que puedan ver de nuevo. Muchos niños en Venezuela hoy en día están esperando trasplantes de córnea. Ahora, tú eres una voluntaria, además hermosa, porque es una pareja que están trabajando juntos en algo que creen y en algo que yo supongo que no te trae ningún beneficio económico ninguno. Inclusive paréntesis, yo le pregunté si tenía mucho voluntariado. Imagínense que se te ha ido yendo, ¿verdad? ¿Por qué? Sí, antes había más señoras que venían a colaborar con nosotros y jóvenes, pero la situación económica los obligó a tratar de hacer algún trabajo que les produjera un ingreso, por ejemplo, se ponen a cocer en su casa cubre cama o a fabricar galletas, tortas, hacer transportes, algunas cosas y ya voluntarios es bien difícil conseguir personas que trabajen sin necesitar una remuneración a cambio. Yo te junto con la parte científica, hay una parte social. En casi todos los países que se van desarrollando, orgánicamente y normalmente, la gente no siente que es una cosa verdadera, benéfica, sino que es un deber que todo el mundo haga algo. Es decir, unos pueden dedicarse a los animales y otros se dedican a los trasplantes de hígado y otros a una cosa ecológica. Pero todo el mundo hace algo por alguien. Aquí esto no es obligatorio y eso hace más difícil. Y en el campo ya de las donaciones monetarias hay una ley que tú conoces bien que todos los países, si tú donas, por ejemplo, 500 mil bolívares, te lo deducen del impuesto sobre la renta. Que entonces a la vez que das tu benefactora o benefactor, ya ves, tu bolsillo entra en dinero. Pero aquí no, y se ha hablado mucho de esa ley, pero no... No, no favorece, ¿verdad? No hay un estímulo para que las empresas y las compañías donen que a lo mejor quisieran, pero también quieren verlo reflejado como un beneficio para ellas. Entonces, difícil, ¿verdad? Lograr subsistir las instituciones sin fines de lucro porque cada vez es más difícil. La situación económica también se ha reflejado allí también en los donativos. En donde no se ha reflejado. Por cierto, yo quiero decirles algo. Tú decías la falta de teléfono. Yo estoy segura que si yo hablo con la CanTV, que para mí es un gran medio de comunicación y que acerca a la gente y acorta las instancias justamente, podríamos tocar la puerta de que ciertas llamadas no fueran cobradas, las llamadas de urgencia para médicos, vamos a coger eso como una idea para hablar con la gente de la CanTV. Me parece que yo siempre pues me decía, ay, tengo tantos años hablando de la CanTV y me parece que ha hecho milagros en eso de la comunicación. ¿Cómo trabajan ustedes los voluntarios? ¿Cómo debe ser un trabajo organizado y aprendido? No es una cosa que ustedes son muy buenas y entonces empezaron a hacer eso. ¿Cómo es el voluntario? Bueno, es un entrenamiento, ¿no? De partir y cada uno tiene su especialidad. Hay algunas personas que tratan en la ayuda al paciente porque eso es lo que les gusta. Nosotros tenemos muchísimos programas de ayuda directamente a los enfermos y sus familias. De medicina, de material de diálisis, de información, sobre todo la gente está muy ávida de saber sobre su enfermedad, dónde puede dirigirse y los médicos no tienen tiempo, puede dedicarle todo ese tiempo a explicar. Entonces, toda esa parte de apoyo a la familia, nosotros tenemos unos voluntarios que les gusta ese trato, ¿no? Entonces, van directamente al enfermo. Ellos vienen, normalmente ellos vienen a nosotros e inclusive visitamos, esto es a nivel de todo el país, ¿no? Mucho por teléfono, o sea, básicamente por teléfono les orientamos. Y luego hay las otras personas que trabajan en el archivo de donantes inclusive, que les gusta sentarse allí y poner en número de cédula todas estas cuatro millones de tarjetas de personas que han donado sus órganos que tenemos allí. En eso de un donante no hay un poco de lo que hay en la lotería, es decir, el que se sacó la lotería de repente le tocó, porque a veces la espera es tan larga, tan larga, que no... Es una lotería, yo pienso que cada día que definitivamente es una lotería, porque hay personas que tienen muchos más años esperando y no han nunca aparecido un riñón o un órgano cualquiera que sea semejante a ellos para trasplantarse. Y otras personas que a la semana de comenzar su diálisis ya les sale un riñón igual que ellos. Es una lotería. Tenemos algunos pacientes que les toca esperar siete años, ocho años, y otros que en quince días están trasplantados. Pero, Marisa, ¿tú sabes que perfectamente la gente con medios económicos ni espera ni está aquí? Si no hacen jet o terapia, se van y hacen lo posible para inmediatamente tener todo lo que necesitan. Generalmente ustedes tienen que trabajar con el material humano de menores recursos. Esos menores recursos a la vez, los médicos tampoco, o los médicos comen, tienen familia. No todos pueden regalar su trabajo. Y los hospitales no funcionan, la famosa hora cero de la huelga de los médicos y todo. De manera que todo eso también disminuye la posibilidad de los... Sin embargo, hay un apoyo enorme para trasplantes. O sea, en este momento, por ejemplo, todos los exámenes de laboratorio se sacan fuera de los hospitales porque los hospitales muchas veces no pueden hacer un examen para saber si tiene hepatitis, si tiene sida, eso que lo tenemos que saber de todos los donantes. Todos esos exámenes se sacan por fuera. Los exámenes inclusive de reconocimiento. Se llevan los equipos para hacer un electrocardiograma, para hacer pruebas en las personas que mueren y en los enfermos que se van a trasplantar también, que necesitan en ese momento radiografía, exámenes laboratorios. Se hacen por fuera, pues en instituciones privadas, reemplazando esa actividad. Y esas instituciones privadas les ayudan, ¿no? Ayudan enormemente. Y no solamente a estas personas médicas y laboratorios, sino también los transportes, desde el punto de vista de transporte, de logística. La palabra trasplante abre muchísimas puertas. ¿Puede el ministerio poner un avión a la disposición de un grupo de médicos que va a buscar un riñón a otra ciudad de Venezuela? Transporte terrestre y localización para ubicar a un paciente, por ejemplo, que está en una playa y le llamaban a trasplante. Defensa civil se mueve. ¿Por qué hay tan pocos? Habiendo primero una población que yo no sé por qué causa es tan alta, porque basta abrir un periódico para ver cuántas personas claman por diálisis, ni siquiera por trasplante, pues ya han perdido toda esperanza. ¿Por qué hay un número tan pequeño en relación con la población venezolana? Donde de verdad se llega al fin y al cabo a un verdadero trasplante, ¿no? Sí, estamos haciendo pocos trasplantes en relación a la demanda. Sin embargo, este año se han hecho 97 trasplantes, que es bastante, ¿no? O sea, los números han ido creciendo y nos contenta por ese número de pacientes que se están trasplantando, pero hay 3.500 enfermos en diálisis, o sea que hay un grupo grandísimo que todavía no ha podido trasplantar. Pero es que la diálisis no solamente no es que están en diálisis, pero es que no la pueden recibir porque no hay el producto, porque no pueden llegar a... Yo voy a decir el caso más extraordinario y con el mayor respeto de los hombres que de verdad hacen falta a Venezuela, que era Juan Nuño, que tenía que ir al hospital universitario para tener su diálisis y eso, es decir, el transporte para él no era fácil. Realmente eso no debería suceder. No debería suceder. ¿Y murió? ¿Murió? Murió y tuvo muchísimos problemas para dializarse al principio porque era profesor universitario y no le daba derecho al seguro social después de tantos años una persona ha trabajado. Uno de los hombres que más ha dado a Venezuela, por eso digo que hay gente que se amaba, que uno respeta mucho, pero él no se fueron, pero Nuño, su manera de ver a Venezuela, su manera de quererla y por lo consiguiente decir que no estamos tan bien, era excepcional. Nos hace falta todo lo de a mí, cada vez que abro el día que él que escribió eso, digo, caramba, si estuviera Nuño las cosas. Y él mismo se rebeló contra algunas segregaciones que hay de los pacientes en diálisis. Por ejemplo, para recibir por el seguro social su tratamiento, tienen que haber cotizado los seis meses inmediatos a enfermarse. Y eso no hay para ninguna otra enfermedad, porque van a segregar un grupo de personas solamente por su enfermedad, inclusive el derecho a la salud y la ley del seguro social dice que desde el mismo instante que una persona se inscribe tiene derecho a ser tratado, pero no para los dializados. O sea, es que suceden unas cosas increíbles, ¿no? Solamente porque su enfermedad es muy costosa. O sea, el pecado de los dializados es que su enfermedad es muy cara. Pero no se puede decir, esos famosos préstamos que nos dan continuamente y que continuamente los gastamos mal y que volvemos entonces a mandar a gente que creemos que saben pedir mejor. Y no me refiero a esta extraordinaria mujer que yo creo que la han sacrificado, que es Marisa Isaguirre, porque es una mujer realmente estimada en el Banco Internacional Mundial. Y que yo, no, yo vengo a los últimos cinco meses que nadie quiere a ver si va, pero ¿qué es lo que va a hacer? Ella va a pedir. Y va a pedir para una cosa que ni va a dar para los hospitales, ni va a dar para nada. Y lo que va a dar es aumentar nuestra deuda. Porque parte de esa deuda no se dedica exactamente, yo no digo solamente a la diálisis, pero a cosas muy fundamentales de las cuales, como la salud, la salud es básica. Claro, pero podría hacerse programas para preservar la salud, que a lo mejor sería más importante. O sea, no es necesario esperar que todas estas personas, en el caso de diálisis, lleguen a perder la función de sus riñones completamente. ¿Qué se puede hacer para evitar? Hay grupos en que no se podría hacer nada porque la enfermedad se descubre muy tarde. Pero hay grupos, por ejemplo, las personas diabéticas, las personas que tienen algunas enfermedades congénitas que saben que van a algún día a tener. Que van a necesitar. Y hay un grupo enorme que tiene tensión alta. O sea, hay un grupo grandísimo que está en diálisis porque tenía la tensión alta. Es interesante que nos hables de eso. Y sería tan sencillo darle los medicamentos. Son inclusive personas que se les descubrieron su enfermedad, a lo mejor cuando se hicieron el examen para sacar el título de manejar. Y fueron al médico, pero como su caso no era muy grave, no le hicieron mucho caso. Y nunca obtuvo los medicamentos. Entonces, realmente no se trató. Siguió con la tensión alta dos, tres, cuatro años y a los cuatro años en diálisis porque sus riñones se dañaron. O sea, son cosas que las cuentas son muy claras. Dar las medicinas para la tensión alta es muchísimo más económico que esperar a que una persona necesite diálisis. Bueno, también la prevención delictiva, la prevención... todo prevenir siempre es mejor que después tener que acudir a los medios más terribles. Pero ustedes, por ejemplo, en diálisis, los grupos socioeconómicos y los grupos por sexo... ¿Hay niños? ¿Ustedes tienen niños, tienen adultos, tienen mujeres, han tenido experiencia con todo? Sí, hay niños muchísimos, niños en diálisis. Y normalmente de condición social más baja porque los otros niños a lo mejor van al pediatra con más frecuencia, previenen un poco más en la evolución de su enfermedad. La mayoría son entre 20 y 40 años, la mayor parte de este grupo. ¿Por qué? Porque estas enfermedades atacan en esas edades. Sí, la verdad es que les atacan en esas edades. Tenemos un grupo más de personas de mayor edad porque han ido envejeciendo con la diálisis. Digamos, los que tenían 40 años hace 10 años, ahora tienen 50 y siguen en diálisis. Y también hay personas mayores que antes no pedían diálisis. Cuando les decían que tenían una enfermedad del riñón, decían, bueno, me llegó la hora de morirme y se morían. Y ahora, pues, esas personas quieren llevar una vida que yo personalmente pienso que no es muy agradable. Yo a lo mejor preferiría no llevarla así, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Vamos a hablar de eso que dices tú preferiría no llevarla. Porque tengo dos preguntas para ti. Pero, fíjense en la cosa, ninguna de nosotros llegamos tarde porque somos Omega. Y Omega Constellation es la manera de estar a la hora, ¿no? A estar a la hora, cumplir en todo, cumplir en medicina, cumplir con las palabras. Es decir, ahora que estamos en épocas de elecciones, y eso yo no hablo de política ni con los políticos, es justamente no prometer tantas cosas. Entonces, si uno de los programas prometiera un programa de salud viable, ya sería mucho mejor que prometiera un gran hospital con los 10 quirófanos, 60 médicos operando, porque eso no se va a hacer. Pero tú decías una cosa, que las personas que llegaban y decían, no importa, yo llevo esa vida y tú dijiste, yo prefiero no tener esa calidad de vida. Cada persona tiene sus puntos en los cuales va repitiendo a lo largo de la vida, porque es en lo cual cree, ¿no? Tú crees en lo que haces, si no, no lo haría. Yo creo que soy reportera, y muchas veces pues tengo 4 o 5 puntos que son básicos para mí. He hecho muchos programas con el Dr. León, etcétera, sobre la eutanasia. Yo creo que la calidad de vida, cuando llega a ser una calidad de vida que es realmente pesada para uno y para los demás, uno debe hacer lo posible para no vivir mucho más. Y se me ha costado mucho trabajo, muchos pleitos, pero tú lo has dicho de otra manera, no sé hasta dónde llega tu punto de vista, hasta qué extremo. No, a nosotros nos toca desde dos puntos de vista. Uno es del enfermo, pues, que tiene los riñones que no funcionan, o el hígado, y que puede tomar una decisión de decir, pues, no quiero, y efectivamente yo conozco todos los días personas que toman esa decisión. ¿Ah, sí? Algunos jóvenes, inclusive personas de 20 años que dicen, no, me quiero vivir así. Yo no quiero tener que viajar 3 horas para llegar a la ciudad donde hay diálisis. Meterme a un tratamiento que no me hace muy feliz. Regresar a mi casa con restricción de líquidos, que no puedo tomar líquidos, que no puedo comer esto, que no puedo comer lo otro, para esperar dos días después volver al tratamiento. Prefiero quedarme en mi casa y morirme. Y se dejan morir. Sí, yo respeto muchísimo eso. Por el lado... ¿Y se les puede ayudar en esa fase final? Hay una manera de ayudarles voy a... Bueno, la persona se va intoxicando y se va apagando, digamos, lentamente. Es una decisión que ha tomado y muchas veces la familia lo respeta. Inclusive nosotros tenemos, con mucho entusiasmo, ofrecemos unas hojas donde las personas llenan lo que se llama un testamento viviente, ¿no? Que el doctor León fue el que nos enseñó este capítulo. El doctor León es realmente un hombre de una gran valentía, un hombre de mucha fe. Claro, que no quiero que utilicen medidas extraordinarias conmigo, ¿no? No, sino cuando yo tengo una enfermedad fatal, déjenme morir dignamente, pues, sin deteriorar mi cuerpo, sin que yo sea un vegetal o una carga para los demás. Y yo tengo muchas planillas de estas firmadas, porque es un concepto que va bien paralelo a la donación de órganos. Exacto. Hay personas que piensan que quieren ser útiles, que no quieren crear problemas. Mira, nosotros estamos hablando de diálisis como si toda la gente que nos oyera supiera lo que es diálisis y su lado, pues, maravilloso porque ayuda cuando es exitoso, ayuda a vivir y su lado difícil. ¿Qué es una diálisis? La gente no sabe lo que es una diálisis. Pues, es un tratamiento por el cual se limpia la sangre de toxinas y del exceso de líquidos que se han ido acumulando. ¿En qué consiste? Y consiste básicamente en sacar, hay dos modalidades, uno con una máquina y otra que se hace dentro del organismo. La modalidad de la máquina hemodiálisis consiste en sacar por unas agujas la sangre, llevarla a una máquina durante cuatro horas. Vájense lo que es estar sentado cuatro horas. Cuatro horas allí con el brazo inmóvil, digamos, porque allí sale la sangre, va a la máquina y regresa a la persona limpia. Eso sucede durante cuatro horas, un día sí y un día no. Un día sí y un día no. Un día sí y un día no. ¿Y se le enseña a los niños también a hacer eso? Los niños, la mayoría, están en el otro modalidad de diálisis que se llama diálisis peritoneal, donde se pone un tubito por el abdomen y por allí entra el líquido, el líquido que va a limpiar las toxinas. ¿Y es menos molesto? Es mucho menos molesto. ¿Es más costoso? Es más costoso. Sí, desgraciadamente es más costoso porque, bueno, el precio es exactamente el mismo al cabo de un mes. Medio millón de bolívares al mes cuesta el tratamiento. Pero en el tratamiento de la máquina... Pero el seguro lo da. El seguro lo da y el Ministerio de Sanidad está comprando los materiales. El seguro lo da, bueno, tú eres una ilusa porque el seguro no da nada. No da, bueno, el diálisis lo da porque tiene miedo que se arme un escándalo y también porque hay muchos intereses creados detrás de la compra de los materiales. Entonces hay personas interesadas en comprar los materiales. En este momento el Ministerio de Sanidad está comprando los materiales. Y el seguro social, la diálisis peritoneal y paga los tratamientos. O sea, paga a los médicos, la mano, eso lo está pagando con algunas demoras, pero lo está pagando. O sea, las personas no están en este momento, pero faltan nuevos cupos. O sea, no basta con atender a los médicos. Pero la persona que tiene diálisis es aquella que todavía puede esperar un trasplante renal o es la persona que ya por vida lo único que le queda es diálisis. O si consigue el trasplante ya no necesita diálisis. Si no, ellos, como sus riñones no le funcionan, tienen que estar en diálisis, si no se morirían. Pero al tener el trasplante lo... Ya no necesitan más nunca diálisis. O sea, cuando los trasplantan se olvidan de la diálisis para siempre. ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje de fracasos, de rechazo? Porque no todo organismo puede rechazar, aceptar el mismo... Pues mire, esos porcentajes han ido adelantando muchísimo porque cada día tenemos nuevas medicinas y nuevas formas de conocer el rechazo antes de que se ponga el órgano. O sea, hacen unos exámenes para saber qué reacción va a tener el organismo, como unas pruebas de sangre cruzadas. Pero el porcentaje de éxito es el 95% cuando se hace de una persona viva a otra y el 85% cuando se trata de una persona desconocida, una persona que muere y donada. Y que no se sabe lo que va. Pero en medicina esos porcentajes son bien altos. O sea, un 85% es bien alto en medicina. Ahora, el trasplante en sí, hoy día, que yo estoy hablando ya en adelante, es la clonización, todo lo que hay en adelanto. Tú decías, lógicamente, el teléfono para comunicarse. Pero una cantidad inmensa de gente, no tiene por qué tenerlo, pero así como hay gente que ayuda a prestar un teléfono si la gente no tiene, también a usar el Internet. Por el Internet, yo conozco, justamente pedí datos, cuántas personas han obtenido un riñón por Internet, porque se comunican muy fácilmente. La cuestión es que hay que hacer las pruebas de compatibilidad y que en todos los países hay baja oferta de órganos. O sea, todos los países tienen el problema de la falta de órganos y por eso es que hay esa búsqueda enorme de hacer trasplantes provenientes a lo mejor de animales o que cada día se permita más la donación en vivo. Bueno, generalmente, personalmente, que es poco, conozco gente que han tenido de un hermano, de un familiar, de eso que han dado. Sí, en Venezuela se permite solo de familiar con sanguíneo y ahora hasta quinto grado. O sea, primos, primos, hermanos, tíos. Ah, para evitar la venta de órganos. Eso dicen, pero en otros países se permite el trasplante entre esposos, por ejemplo. Se permite el trasplante entre personas que son padrinos o socios de oficina. O sea, sí hay voluntarios. O sea, hace poco tiempo, en todas las revistas, se ha visto como en los países muy, muy pobres, como en los países africanos, etcétera, es absolutamente común, por desgracia, no lo digo que es bueno, venden un riñón, porque con eso vive toda la familia y come toda la familia y la persona sigue viviendo porque con un riñón se ha demostrado que se vive muy bien. Bueno, pues mire, yo personalmente no pienso que es malo, porque yo pienso que si el hecho de donar un órgano a otra persona es bueno cuando lo hace una mamá o cuando lo hace un hermano, pienso que el acto en sí es bueno también, porque es una persona que quiere ayudar a otra, tiene dos riñones sanos y le va a dar uno a otro. Es cierto que lo único malo es que haya un dinero de por medio, o sea, pero porque le vayan a pagar a la persona, se convierte ese acto en un acto malo, yo personalmente no creo que se convierta en un acto malo, yo estaría dispuesta a darle mi riñón a cualquiera que le sirviera. Pero tú no pudiste darle el riñón a tu marido. No, porque en Venezuela la ley no lo permite, en ese tiempo no se permitía en otros países tampoco, hoy en día sí se permite y se ha demostrado que son muy exitosos. Unas personas, inclusive venezolanos, que fue el señor, la novia le quería dar el riñón y se fueron a otros países donde eso sí se permite y la novia le dio el riñón. Igualmente amigos, o sea, yo sí creo que las personas quieren donar sus órganos a los demás, ¿no? Mira, Pelucho me quiere decir algo, yo no sé, yo... Museo por aquí mismo. ¿Qué? Museo por aquí mismo. Que museo por ahí mismo. Es verdad, me está diciendo mi compañero de trabajo que yo debo ver las cámaras así, fija, fija, para hablarle algo que para mí es el trasplante, que hace una institución de cultura, que es trasplante también. Y hablo del Museo Contemporáneo o del Museo Bellas Artes o de la Galería o del Museo Petare, porque todos tenemos la misma misión que es la de comunicarnos. Claro, conozco más mi museo, pero los museos son grandes comunicadores o deben ser su obligación de cultura. Entre ellas, por ejemplo, yo, nosotros hemos tenido en el museo personas que nos han hablado de trasplante. Creo que eso es obligatorio. Enseñarles a los niños cómo se debe comer, eso es cultura. Mira que todo lo que es cultura, antes se pensaba que los museos eran solamente para mostrar cuadros o para conciertos. Hoy día se sabe que una institución cualquiera debe ser multidisciplinaria, ¿no? O sea, estás invitada a hablarnos porque la alimentación cuenta mucho, ¿no?, para evitar... Los buenos hábitos y descubrir en los niños, sobre todo, las enfermedades que puedan tener. Nosotros ahorita tenemos un programa en la asociación que es de charlas justamente para alertar a la gente sobre la función de sus riñones. Y ha sido muy satisfactorio porque de cada charla dos o tres personas han dudado sobre si sus riñones están funcionando bien o no y han acudido a la consulta y ya se han puesto en tratamiento. ¿En qué consulta y en qué hospital? Porque hasta ahora se creó y ya están cerrados. No, en la misma asociación hemos instalado unas consultas, sobre todo para orientar a este tipo de personas, porque claro... ¿Quién les ayuda a ustedes monetariamente, financieramente? ¿Quién les ayuda? Principalmente personas particulares y empresas, también bastantes empresas nos dan cantidades más bien muy pequeñas, ¿no? O sea, para la empresa está muy bien y en suma logramos mantener. Para la empresa no es nada, pero para ustedes... Para nosotros es mucho porque estamos sumando todos estos apoyos, ¿no? Inclusive hay personas que nos dan 100 bolívares mensuales, por ejemplo... Yo creo que eso es bellísimo. ...que nos cuesta más cobrarlo de lo que es, pero representa para nosotros... Es el hecho de sentir que alguien te está apoyando. Es el hecho de sentir que alguien te está apoyando. Que la gente te está apoyando. Y tenemos mucha colaboración en especies también. Por ejemplo, el papel de la fotocopiadora. Recibimos los vasos con los que tomamos el agua y el café. Recibimos donativos de... Y eso es que yo creo que en materia de pedigüeñismo más o menos todos somos lo mismo en cada campo, ¿no? Y representa mucho para nosotros las cabas en que se transportan los órganos, por ejemplo, eso es donado. Los tubos de ensayo para las muestras, las inyectadoras. O sea, ya han sido con nosotros muy generosos, es verdad. Aunque las dificultades económicas están allí enormes, ¿no? Pero, ¿cuál es la expectativa de ustedes? Es decir, ¿cuál es, digamos, la meta para llegar a mayor número de trasplantes, para evitar el mayor número de trasplantes? Es decir, ustedes supongo que oscilan entre poder hacer el mayor número de trasplantes, evitar el número de diálisis y obtener que el diálisis sea posible. Él o la diálisis sea accesible. Porque todos los días vemos en los periódicos, por favor, ayúdenme, no puedo hacer diálisis, porque cuando se puede hacer en la casa, explica también, por favor, que se puede hacer en la casa. Y este tratamiento peritoneal que lo llevan los niños principalmente, se hace en su casa. Y la persona se cambia este líquido cuatro veces al día. Pero es un tratamiento que requiere mucha responsabilidad por parte del paciente, requiere vivir en una casa en ciertas condiciones, o sea, está limitado también realmente. Limitado, pues, a las condiciones y a que tenga un apoyo familiar, a que la persona coma adecuadamente, todo esto. En los países, digamos, con un gran sentido de lo que es la medicina y la medicina social, ¿cuál de los países ha tenido mayor éxito y mayor interés en los trasplantes renales? Pues mire, yo pienso que han sido los países nórdicos, como Finlandia, Suecia, Noruega. Yo lo vi en Karolinska, justamente, oí una vez en la charla. Porque ellos descubren la enfermedad muy a tiempo, tratan de detenerla en lo posible, y comienzan a pensar en el trasplante cuando todavía el riñón no ha dejado de funcionar completamente. Y suelen hacer el trasplante de manera inmediata, sin pasar por diálisis, que es una manera mucho más linda. Ellos hacen muchos trasplantes de personas vivas, porque claro, es como una continuidad. Ah, pues necesito un riñón, ¿quién se lo puede ofrecer? Le vamos a poner el riñón inmediatamente. Entonces, su número de pacientes en diálisis es muy pequeño, porque ellos tratan de trasplantar sin pasar por diálisis. Otros países como España, por ejemplo, se supone que son muy exitosos en que han obtenido mayor número de donaciones, porque han invertido mucho dinero en ese programa. O sea, ponen a unas personas muy bien pagadas dentro del hospital a rescatar esos donantes que llegan allí. Y entonces hacen más trasplantes. Y hacen muy pocos trasplantes de personas vivas y más de personas que murieron. Pero... ¿En Venezuela qué hay? Es decir, imagínate solamente lo que... En esas cosas maravillosas que llamamos las prisiones venezolanas, la gente de trasplantes, ¿qué se podría hacer? Pues sabe que en Venezuela, en tres oportunidades, los presos han donado sus órganos realmente. O sea, que esa persona que tuvo todos esos problemas en su vida, sus familiares quisieron que su vida tuviera algún sentido después de eso y donaron sus órganos. Y hicimos unas campañas hace varios años en las cárceles y había una receptividad enorme, porque nuestros programas eran educativos. Íbamos allí a explicarles cómo se puede saber si tiene una infección urinaria, cuáles son las señales de alerta, pero la donación era masiva. O sea, que el sentido de donar en el venezolano ha sido maravillosamente demostrado a través de la donación. O sea, nuestras campañas de donación han sido muy receptivas. De donación voluntaria, claro. Que es un capítulo, es lo que uno expresa, que quiere que sea ideal. Ahora, como tú dices, las condiciones para que se pueda hacer eso, el trasplante de lo ideal, se necesita un mínimo de un bienestar económico. Es decir, una casa que no sea un rechito que ya se va a caer, por lo menos una posibilidad de comer lo necesario para ser alimentado. Pero también se necesita la operación y el médico. Pero como no pueden pagarlo, ¿cómo hacen ustedes? Con lo que recogen, con lo que... Bueno, luchamos un poco para que el gobierno o las instituciones del Estado se den cuenta de que tienen el compromiso este, ¿no? De atender a esos pacientes, los que están en diálisis, los que están en trasplante. Los trasplantes se hacen en los hospitales públicos y se hacen de forma gratuita. Teóricamente no le cobran, no le pasan una factura. Pero el paciente tiene que traer todo. Todas las medicinas que necesita, así sean costosísimas, él tiene que irlas comprando. Tiene que ir buscando. ¿Ustedes la ayudan también? Nosotros ayudamos en eso, sobre todo pidiendo. Y además conseguimos unos grandes descuentos por parte de los mismos laboratorios. Y también podemos traer medicinas de fuera con gran apoyo. O sea, en ese sentido sí, pero claro, los costos son enormes. O sea, que una medicina en vez de costar 200 mil bolívares, que hoy esté 150, para una persona pobre no hace ninguna diferencia, no puede tener ni 150, ¿no? Ahora, en Venezuela hay muchos enfermos renales. Hay factores específicos para la enfermedad renal. Por ejemplo, hay ciertos países que tienen cierta tendencia a determinada enfermedad o a otra. Los expertos dicen que no, que la incidencia de la enfermedad es la misma en Venezuela de la que es en el resto del mundo. Uno por cada 70 mil habitantes supuestamente se enfermará de los riñones. En otros países detectan las enfermedades más temprano y eso es lo que sí hace una gran mejoría, ¿no? Ahora, ¿tú no me dijiste si mujeres más que hombres, hombres más que mujeres? Igual, afecta por igual a hombres y a mujeres. Afecta por igual a las diferentes razas, a las diferentes condiciones sociales. ¿Qué pasa si una mujer está embarazada y descubre que está con... le surge un problema real? En general... ¿Tiene que abortar, tiene que perder al niño? No, tenemos inclusive una anécdota. En general el organismo mismo a lo mejor con el embarazo es lo que le ha provocado los rechazos. O sea, sí es frecuente. Pero tenemos un caso muy original de una señora, inclusive estaba esperando trasplantes, que quedó embarazada sin darse cuenta. Ella ya tenía otros niños. Un mal hecho. Y quiero decir, ella no se dio cuenta que estaba embarazada sino a los cinco meses. Porque pensaba que los trastornos eran motivados por la dialisis. Y entonces, bueno, tuvo su niño felizmente y se trasplantó cuatro meses después de haber tenido su niño. Y al niño le puso el nombre del médico, del médico que la trataba en ese momento, que ella consideró pues que era el ángel que le había protegido a su hijo. Pero eso sucede hoy día en pocas cosas porque en ciertas épocas anteriores el médico o el profesor eran personas muy respetables. Hoy día sobre todo justamente, eso también son las consecuencias del desarrollo, cuando un paciente se sienta frente a un médico, ya el médico siente que, caramba, ¿me irá a demandar o no me irá a demandar? Y eso hasta ahora no había llegado a Venezuela. Pero como nosotros todo lo malo y todo lo bueno lo copiamos, pero todo lo malo, ya el mal praxis está existiendo. Y de repente médicos que no han tenido absolutamente ninguna cosa que realmente sea incorrecta, se han visto envueltos en casos muy dolorosos, en donde se han sentido muy humillados. Y por eso, porque también los abogados, aunque trasplante o trasplante, tienen que vivir. Entonces viven feamente, viven de demandar cuando no hay necesidad. Lo mismo que hay médicos que operan cuando no hay necesidad o cuando hacen cesárea que no hay necesidad. Yo he visto el otro día una estadística de la cantidad de cesárea, que no solamente en Venezuela, se hacen sin ninguna necesidad. Yo creo que justamente la ética, no ética médica, la ética sería otra palabra que necesitamos. Mil gracias por lo que tú nos has enseñado hoy, creo que nos has enseñado mucho. Y ustedes tienen un slogan que es muy bonito, que es dar vida después de vida. Pero ya sabemos que también se puede dar vida mientras uno está en vida. Así que mil gracias y hasta muy pronto. Mis recuerdos muy respetuosos al doctor Fernández, a quien considero que ha sido justamente lo que debe ser alguien. Esa gente que promueve algo de lo que cree, que lo demuestra con su vida. Y además que ha hecho la pareja muy linda, que es un gran trabajo. Gracias. 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 Gracias.